...Sánchez, Alirio Sánchez, Luis Hernando Díaz, Angélica Acosta Torre y Tiburora Parza, por formación de Castillo UYP, Alirio Salgado. En sala de fiesta matrícula de su mamá, entregándoles para siempre esta bonita y espectacular actividad que se va a desarrollar desde el día de hoy con la apertura oficial de la cabalgata ecológica y el próximo jueves realizaremos una majestuosa y espectacular caravana con bastante participación de los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca y de la región de San Juan. Mostrar lo que somos y buscar lo que queremos. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen viaje para todos y buen regreso a San Bernardo. Nuestra máxima, nuestros líderes espirituales, San Bernardo, el Padre Capofonio Cárdenas, por esta bendición para la cabalgata y para los días y fiestas en San Bernardo 2011. Hicimos el saludo para el Señor Alirio Díaz, para el Señor Orlando Pedraza, se nos olvidó, se nos escapó un saludo muy especial para él también, muy amable, muchas gracias. 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 Angélica, demás alcaldes quienes están acompañando en la tarde de hoy. Para nosotros es importante resaltar el trabajo que se ha hecho para que Esposa Bernardo 2012 salga por la puerta grande. ¿Cómo no agradecerle a la Administración Municipal, a nuestro personero, a nuestro Hernando, a todas las personas que de una u otra manera han contribuido para que este evento salga con toda la elegancia? Con toda la decencia, con toda la transparencia, por el bien de San Bernardo, por el bien de la provincia, por el bien de toda la comunidad que día tras día trabaja para que tengamos una provincia en sana paz, en sana alegría. A toda mi familia, quien ha sido fundamental para este evento. Agradecerle a los diferentes comités, quien gracias a ellos han sido fundamental para que Esposa Bernardo siga adelante. ¿Cómo no agradecerle a nuestro Vicepresidente Ricardo Pedraza, nuestro Coordinador Germán, a nuestros amigos que nos acompañan de las diferentes veredas, nuestro exalcalde Libardo, Angélica, Gilberto Pedraza, quien nos acompaña en el día de hoy, Antonio Acosta. Vemos que es viable cuando entre todos contribuimos a que San Bernardo es uno solo. San Bernardo sigue adelante. Gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Por eso trabajamos unidos por la prosperidad de San Bernardo. Muchas gracias, millón bendiga. ¡Que viva San Bernardo! ¡Que viva su mamá! El motivo de esta partida, señoras y señores, a continuación, les presento, aquí está en este micrófono, el señor Presidente de la Junta de Feria de Esposa Bernardo 2012, el señor Oscar Ricardo Pedraza. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por la participación. Quiero darle un agradecimiento especial al Comité de las Cabalgatas, al Comité Quino, a todos los comités que hoy, al Comité de las Primeras Damas, a los comités que hoy nos están ayudando a organizar esta cabalgata. Ya casi caminó su caballo, ya casi, ahí va, una cabellista con problemas. Sí, yo estoy aquí donde están repartiendo la arepa y el mazaco de Chichelón. Ah, listo, listo, sí, no, tranquilo, yo creo que van a dar el maré un poquito fresco. Ahí voy aquí en la camioneta, en la hora de camioneta. Bienvenido a Chilaza, me leyeron arepa, Chichelón. Arepa, yo quiero arepa. Tranquilo. ¡Fáganlo, fáganlo! ¡Fáganlo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!